Salió un artículo en que Pico, tu hijo, y Alex, tu yerno, eran accionistas de latinos con otras tres o cuatro personas. Primera pregunta, ¿es cierto? Sí, totalmente cierto. ¿Tú sabías? Pues sí, como papá. El presidente López Obrador ya lo sabía. Si hay alguien que conoce a López Obrador, se los digo yo y me lo creen, es Roberto Madras. Él es un agitador social, porque un agitador social no resuelve problemas, los genera, y por eso el agitador social en la presidencia genera problemas, no los resuelve. ¿En su cabeza estaría pensando en reelegirse? Desde luego. ¿Hablas en serio? Desde luego. ¿En qué te vas, Madraso? Si no nos ponemos las pilas, nos vamos a acercar mucho a Venezuela. ¿Qué tan cerca? Muy cerca, muy cerca. Porque él agarra un machete para curar la enfermedad, en lugar de un bisturí y quitar el pedacito. Ahora, hablando de verdades, ¿sigues siendo prista? Sí. Sí. Pero de un PRI que no es el de Alejandro Moreno. Hubiera empezado por no permitir que Peña Nieto formara parte del Consejo Político Nacional, por corrupto y por mal que hizo este país. ¿Van a hacer el ridículo o no? Nos va a ir muy mal. ¿Con todo y coalición? Sí. ¿Hablas en serio, Madraso? Sí. Yo fui su publicista en sus dos campañas. Fue la bastida y todo el público en el estudio de Adel Ramones, la bastida. Y luego nos toca a Roberto y a mí unas mentadas de madre en el estudio. ¿Quién dice que no se puede? Pero lo primero es, Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, un gusto estar contigo. Yo lo sé, Roberto. A ver, fue en el 2006, ¿no? Dejaste y terminó la candidatura. Son 15 años. Estuviste calladito, muy mono. Estuviste con tus hermanos integrados al negocio familiar, muy bien, sin pedos. ¿O no? Sí. Ok. Sí, muy bien. Muy contento. ¿Por qué? Roberto, Madraso, México, la historia interminable. ¿Cómo liberarnos de una cultura política atrapada en el pasado? De Editorial Planeta, gran editorial. ¿A dónde llevará al país y a millones de mexicanos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Sobrevivirá México a la destrucción en marcha? ¿Así de grueso está Madraso? Así lo veo. Bueno, de hecho, por eso lo escribo. ¿Por qué? Hacía la mitad de nada. Cuando estaba en la pandemia, que nos confinamos todos. Sí. En septiembre empecé a escribir, pero al inicio no era la intención de sacar el libro, sino un poco hacer un relato de cómo veía las cosas. Sí. Y me salió un rollo ahí muy histórico, que no me gustó. Y dije, no, yo no soy historiador. Hay historiadores estupendos en México. Hay que darle otro giro. Y entonces me fui a la vertiente del actor político que había estado en esto durante más de 40 años. Y empecé a escribir el libro con otra visión. ¿Qué es cuál? ¿Aportar todo lo que yo pueda para evidenciar la destrucción que está haciendo López Obrador? A ver, si hay alguien que conoce a López Obrador, se los digo yo y me lo creen, es Roberto Madrazo. Roberto le ganó la elección de gobernador en Tabasco, protestó, hizo la marcha, dijo fraude con su costumbre, no sé qué. Cedillo trató de darle la razón y trató de invitarte a tu gabinete y que renuncies de gobernador. Tú le dijiste que ni madre, es que a ti te eligió la gente de Tabasco y con ellos te quedas. Y también armaste un escándalo y fue la renuncia de Esteban Moctezuma porque no te pudieron votar. Llegó, me acuerdo, López Obrador con unas cajas. Aquí están las pruebas y no había nada en las pinches cajas. Todo eso, me acuerdo perfecto. Este, tú lo conoces muy bien. ¿Lo está haciendo a propósito o porque no tiene idea? Porque él cree en eso. Yo pienso que las personas que imaginan que se está equivocando y que va a corregir, pienso que no lo conocen porque él no va a cambiar. Sus genes no permiten que él cambie. Él es así y está convencido de regresar al país a los años 70's porque él piensa que esa es la visión correcta. Lo veo como una síntesis entre Luis Echeverría y López Portillo. Entre Echeverría que concentraba todo el poder y López Portillo que gastaba todo el dinero hasta que quebró el país. Así lo veo a él. Esta imagen de tratar de regresar y regresar nuevamente a una realidad que ya no existe. Ese pasado ya no existe. En el mundo. En el mundo, claro. Ya está globalizado. Claro, tienes toda la razón. Ya esta globalización que él no comprende, en donde el reto para México es no salirse de ahí, él no lo percibe y entonces quiere sacar a México del futuro, no lo está construyendo por el futuro y nos va a acabar en realidad sacando, como dices, del mundo. México llega un momento que no está en el mundo. La ley de la industria eléctrica, un contrasentido con la competitividad global. Sí, eso es increíble. Las nuevas tecnologías ambientales y ahora nos lleva junto con Manuel Bartlett a pensar que el combustóleo es la salida para poder hacer la energía en nuestro país. A ver, pausa. Imagínate. ¿Bartlett le está haciendo la barba a Andrés o es tan tonto que cree lo del combustóleo? Pienso que no tiene la información correcta. ¿Quién, Bartlett o Andrés? Andrés Manuel. El presidente no la tiene y está manipulando la información. Bartlett, muy del estilo de lo que siempre ha hecho. Es un hombre no transparente, sumamente opaco. Es Manuel Bartlett. Y hoy quiere que el maquinista de este trenecito que se está desbaratando, que es el presidente, él le acerca el combustóleo para echar a andar el tren. Pero el combustóleo es la negativa al acuerdo de París. Pero, ¿cuál es el objetivo de Bartlett? Son estatistas. Los dos tienen una visión estatista. Ellos quisieran, como los 70s, 80s, que el Estado sea, sin la participación de la iniciativa privada, los que controlen el monopolio de la energía, tanto como Pemex como con la Comisión Federal de Electricidad. Esa es la jugada que ellos tienen, sin competencia del sector privado. Pero nunca ha funcionado, y menos ahora. No, claro, menos ahora. ¿Te imaginas que un consumidor no puede escoger cuál es la tarifa que a él le conviene para hacer su contrato con esa compañía? Sí, lo que hizo con Bimbo y Yoxo no tiene madre. Así es. Porque no está entendiendo que el siglo XXI tiene, yo te diría, tres retos. El reto de una revolución científica que va rapidísimo. Ahí tenemos las vacunas, como un ejemplo. Claro, claro. El reto de la tecnología digital, la robótica, la inteligencia artificial. Es lo de hoy. Que está a la vuelta de la esquina. Ya llegó, para mí ya llegó. Generar confianza para atraer inversiones. No lo ve. No lo está viendo el presidente. Y todo lo que está haciendo para destruir esto es porque él está convencido de que los años 1970 a 1982 son los mejores del país. Y él trata de regresar a esa época. Entiendo que ahí se formó cuando éramos jóvenes. Claro. Pero no entiendo el que no se dé cuenta de que nos está sacando del mundo. Pero eso no es cuatratransformación. No. Si quieres regresar a los 70, no es regresión. No. Cuando yo observé que llegó al gobierno con la legitimidad electoral. Ganó total. Sí, sí, sí. Nadie le puede discutir los votos que ganó que le dan legitimidad. Sí. Pensé que iba a tener otra visión. Sin embargo, cuando él polariza culturalmente con aquel evento que hizo en el Chócalo, recordarás, que va con las comunidades originarias y se hinca ahí en el Chócalo. Y no jodas, y le ponen flores y mamada y heridas. Y luego cuando al poco tiempo... Una vergüenza. Dice, hay que pedir disculpas. España nos tiene que pedir disculpas por la conquista que hizo Hernán Cortés hace 500 años. Sí. 500 años. Me llamaba la atención. Y luego vi que seguía la polarización cultural cuando en octubre del año pasado, finales, noviembre, pide que regresen el penacho a Moctezuma. Sí, sí, es de risa. ¿No? Y luego le agrega, don Carlos, que te dice que el día de muertos le hagan una limpia en Palacio Nacional. Sí. Y entonces dije, ¿en dónde estamos? En la polarización cultural del país, como polariza todo. Él es un agitador social, no es un estadista. Es un candidato, ¿no? Es un candidato, fue un magnífico opositor. Sí, sí, sí. En eso recorrí el país. Un opositor, tú lo conociste, nos tuvo verlo muchas veces de frente siendo opositor. No nos fue bien. ¿No? Bueno, sí nos fue bien, al final de cuentas. Al final, sí. Sí, sí, pero sí nos tocó de cerca. ¿Tú lo conoces bien? Síguele con la cabeza de oposición. Yo no lo creía, no lo creía. No puedo creer que siga siendo un candidato. Sí. Y no va a cambiar. La bronca que tiene con el INE. Dice, espérate, güey, presidente, ya es usted presidente, no se preocupe de lo demás, ¿no? No. Y a mi partido le van a dar, no sé qué. Sí. Ustedes tienen que ir a su partido. Y luego el IFAI. Sí. Y la CRE. Todos los organismos. No, y espérate, la de los derechos humanos. Oye, el hecho fan número uno. Con ese ignorante. La presidenta del club de fans. Sí. De él la obligan a los legisladores a tener que sacarla adelante. Una señora muy respetable, seguramente con una historia familiar dura, difícil, sufrida. Pero no es para dirigir la Comisión Nacional de Derecho Humano. Como regalo, ¿no? Un regalo. Oye, Roberto, ¿vamos a hacer Venezuela? Si no nos ponemos las pilas, nos vamos a acercar mucho a Venezuela. ¿Qué tan cerca? Muy cerca. Muy cerca. Traigo dos ejemplos a la plática que están en el contenido del libro. Uno es este estado benefactor que él está generando, donde él es el único que puede distribuir los beneficios. Y entonces está haciendo que la gente sea dependiente. Y para el país, pues es un desarrollo improductivo. El repartir dinero con los programas sociales, sumamente cuestionados, opacos. Porque no tienen nada que los supervise, un método para evaluarlos. Nada, nada, cero. Un seguimiento del dinero. Y ni siquiera estás seguro de decirle toca a todo mundo. No. O te encuentras con el programa de las becas de Sembrando Futuro con los jóvenes, que hay 68 que están muertos y que les entregaron 482 millones de pesos. O te encuentras con el programa de lo que era Liconza y Diconza, que ahora se llama Segalmex, y que tiene ahí volando, pues la pequeña cantidad de 3 mil millones de pesos. Que no saben dónde están. O te encuentras con los créditos estos de la pandemia. ¿Recuerdas los microcréditos que dio? Sí, 100%. Solo llevaron el 22%, muy poquito. Para tantas pequeñas empresas, comercios, peluquerías, abarrotes. Y de eso hay 2 mil millones que no han podido comprobar a quién se lo dieron. ¿Cuándo se lo dieron? No saben. Se lo volaron. Mira, a mi cocinera le dijeron que le daban 8 mil pesos para que sea voluntaria de Morena en su pueblo en el Estado de México. Y le dijo, ¿y qué tengo que hacer? No, nada más va con los vecinos y los convence que Morena es el bueno. Así como no. ¿Y es todo? No, de los 8 mil le damos mil, nos quedamos con 7 mil. Ahora, sí, claro, no hay... A mi cocinera, aquí se los digo en serio, o sea, neta, neta. Sí, no hay un seguimiento. Y digo, por mil pesos. Eso seguramente se está repitiendo mucho, porque él tiene un criterio, el presidente y la 4T general. ¿Sabes? El criterio de ellos de la corrupción es que si la persona no tiene valores personales, va a caer en la corrupción. Y entonces, lo único que necesita es tener voluntad de ser honesto. El pleno desconocimiento del país. ¿Hablas en serio? Sí, en serio. Tú conoces la realidad de este país. Son redes, Carlos. Son redes que frente a la debilidad institucional que tienen en los gobiernos locales, municipales, que es el federal, se construyen redes, mafias, pandillas al interior de la administración pública para hacer actos de corrupción. No depende de que sean o no buenas personas y tengan buenos valores. Son redes para poder hacer la corrupción y no lo entiende. Presentaron 50 puntos. Yo recuerdo cuando la elección, después de la elección, ¿te acuerdas aquellos 50 puntos? ¿Eran 50 o 100? 50 contra la corrupción. Sí. ¿100 en general? En general, sí. 50 contra la corrupción, que basaron en la famosa austeridad. Y entonces decían, si va a haber menos dinero, va a haber menos corrupción. Como si esa fuera la solución. Como él no cree en las instituciones, lo que tú decías del INE es la muestra más clara de que no cree en la institución, que se van formando después. Cree nada más en él. En él. En él. Y eso se acerca mucho que al chavismo y madurismo. Y madurismo. Sí, al madurismo, a lo que pasa en Bolivia, a lo que pasa en... En Nicaragua. En Nicaragua, claro. Son estas, les llaman democracias delegativas. Voy a sonar un poco académico, querido Carlos. Así le conocen. Porque hubo un señor allá por 1994, Guillermo O'Donnell, que así las bautizó. Y se parecen mucho a las democracias como la nuestra. Que representativa. Porque van a una elección. Eligen el poder ejecutivo con su presidente. Eligen el poder legislativo, diputados, senadores. Nada más que concentran todo el poder en el presidente. Y esto es lo que sucedió en Latinoamérica durante muchos años. Cuando se dieron cuenta que estaban fracasando en el modelo, Argentina, entre ellos, Chile, lo que hicieron fue empezar a meterle frenos institucionales a la voluntad del presidente. Y empezaron a crear lo que nosotros como país ya veníamos haciendo hace más de 30 años con la fuerte participación de la gente, de las organizaciones sociales que están de todos lados. Y entonces van surgiendo. No queremos, como le dijeron a Peña Nieto, que quería imponer una comisión nacional en contra de la corrupción. Le dijeron, no, nosotros no queremos una comisión nueva. Treinta y dos organizaciones sociales. Y Peña Nieto dobló las manitas y entonces tuvo que aceptar que lo que los ciudadanos querían en estas organizaciones era lo correcto. Y tenían razón los ciudadanos, los organizaciones sociales. Ellos querían una coordinación. Si ya tienes varias dependencias que atienden el fenómeno de la corrupción, no generes una más. Que va a ser más cara, más burocrática y no va a resolver nada. Y aquí López Obrador anda en crear y crear y crear. Desapareció, fíjate. Desapareció, pero para crear cosas nuevas. No, ojalá hubiera sido algo así en el caso de la corrupción. Simplemente desaparece del mapa el Sistema Nacional Anticorrupción, la Coordinación Nacional que se había formado y el Consejo de Participación Ciudadana que representaban 32 organizaciones de la sociedad, de un plumazo. Y les dijo, ¿saben quién va a cuidar ahora la corrupción? La Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval. Y bueno, pues todos los escándalos de sus cinco casas. La de las casas, claro. No, ahí están. Y es la que cuida la corrupción. Bueno. ¿Quiere acabar con la clase media para que la clase media dependa de él? Sí. Sí. No le conviene la clase media. Como creencia. Sí, no le conviene. Porque la clase media está informada, discute, analiza, participa. Trabaja. ¿No? Trabaja mucho, produce. Empime, empime. No es dependiente. Claro. El gobierno es autónomo. Es muy independiente. No le conviene. A él no le sirve para su estrategia. Él es en su cabeza que, como miente mucho, es una adivinanza. Él dice que nunca se va a reelegir. Que él se va a la chingada al acabar su periodo. Tú lo conoces mejor que nadie. ¿En su cabeza estaría pensando en reelegirse? Desde luego. ¿Hablas en serio? Desde luego. ¿En qué te vas, al madrazo? Dos hechos. El ensayo que hicieron en California con Bonilla. Que no funcionó. No funcionó. Sí. Tuvo mucha resistencia. Pero ese ensayo, de acuerdo a la historia interminable que vivimos en este país, y al eterno regreso a las cosas, se hizo cuando quería el presidente de la República experimentar la reelección, Luis Echeverría, y manda a Gonzalo Martínez Corbalat, te acordarás a San Luis. Sí, sí. Y es gobernador interino. Y tratan de que haya una reelección. Y también vino para atrás. Pero hubo el intento. Esa historia interminable la conoce él. Y quiere repetirla. Si gana la mayoría ahora en junio, claro que va a pensar en la reelección. Pero de todos modos no le alcanza el Senado. En cuanto al número de votos que hoy tiene el Senado, no. Pero tiene la IFAI. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene información. Tiene la propia participación de todo el instrumento. Pero para chantajear a senadores. Para presionar. Él no respeta el Estado de Derecho. Él lo que quiere a toda costa es avanzar en los hechos. No le importa lo que la ley diga. Él quiere avanzar en los hechos. ¿A Rosario Robles la metió por venganza? Yo pienso que aprovechó el incidente de la estafa maestra para montarse en el tema. Si bien él no generó la denuncia de la estafa maestra, venía de atrás, sí se montó y le dio impulso. Porque él gobierna desde el odio, desde el rencor, desde la venganza. Son sus valores. Es vengativo. Muy vengativo. Claro. No va a terminar a tiempo ni el aeropuerto ni el tren. Obviamente no lo termina a tiempo porque físicamente no da tiempo. El ejército le está haciendo de albañil y le está haciendo de plomero. Además de defendernos. ¿Qué tiene en la cabeza el ejército? Está encantado ahorita porque lo trata muy bien Andrés o hay gente en el ejército que ya no. Tiene tantas funciones el ejército mexicano. Le ha dado todas las funciones imaginables. A mí lo que me preocupa es que el ejército salga raspado por los incumplimientos del presidente Obrador. Lo ha involucrado en tanto que no van a poder cumplir. Tren Maya, como tú decías. 162 mil millones de pesos. 16% más caro de lo que habían dicho. Sí. Y viene el ejército a hacer un tramo. Lo mismo lo ves haciendo carreteras en Oaxaca, en Quintana Roo, repartiendo vacunas, libros de texto. Bueno, el aeropuerto de Santa Lucía, cuando ese aeropuerto que no tiene planos, que no tiene estudios de impacto ambiental, que no tiene la aprobación de la IATA. Le vale madre. El que va a salir raspado es el ejército, que lo está construyendo. ¿Cómo van a comunicar, Carlos? Tú que has viajado por todo el mundo. ¿Cómo van a comunicar ese aeropuerto en un vuelo que tenga conexión para ir a Europa, para ir a Asia? Haz lo más fácil. Un Houston, Guadalajara. ¿Sí? Llegas a México, al aeropuerto Benito Juárez, y ahora vete a Santa Lucía para México, Guadalajara. Y dices, no mames. ¿Sabes por qué se llama La Historia Interminable, el libro, entre otras cosas? ¿Por qué? Porque cada seis años, y este es un ejemplo muy claro de lo que tú has estado apuntando en la plática. Cada seis años, el presidente destruye todo lo que el antecesor había hecho. No es cierto. ¿Sí? No. Dime uno que no. Pues mira, yo no sé al detalle por qué no es mi mundo, pero por lo menos venía la semana de la vacunación, y era PAN o PRI, vacunaban a los 10 millones de niños sin broncas. Claro. O sea, hacían cosas muy bien. Sí, algunas sí. O sea, mi cuestión filosófica es muy fácil. La diferencia entre PRI, PAN, PRD, con Morena es, los dos son, los tres, los cuatro son corruptos, nada más que la diferencia que PRI, PAN, sí saben gobernar. Este no tiene ni la más remota idea, Morena no tiene la más remota idea, pero sí saben gobernar, o sea, sí inyectaron a los niños en 10 días, o sea, no lo quitaron. Toma tu ejemplo. Niños con cáncer llegaban medicinas siempre sin broncas. Es correcto. Sí, yo coincido contigo totalmente en eso. El Sistema Nacional de Vacunación fue reconocido mundialmente. Mundialmente, exacto. Y hoy no existe. No nos están vacunando contra el tétano, contra la polio, contra otras enfermedades. A ver, tú que tienes buena memoria, ¿con qué porcentaje de desempleo terminó Peña Nieto, si te acuerdas? No, no lo tengo claro. Yo sí lo tengo, 2%. 2, fíjate. 2. Ya vamos en el 10 y tantos. Nada más, imagínate, en abril del año pasado eran 12.5 millones, ¿de acuerdo, Línea? Sí, ahorita hay más. De nuevos desempleados. Sí, sí, sí. Pero además, si quitas el outsourcing. Ah, quítalo. Le vas a aumentar 9 millones de desempleados para llevarlos a la informalidad. A ver, ya lo sabe eso López Obrador. ¿Va a quitar 9 millones de desempleados cuando está el país terrible? ¿Es terrible, te pregunto? Es terrible. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, si no hay una defensa del sector privado a lo que es el outsourcing, porque él agarra un machete para curar la enfermedad, en lugar de un bisturí y quitar el pedacito. Cuando le dijeron, es que hay corrupción en el aeropuerto de la Ciudad de México, que porque compraron unos terrenos exfuncionarios del gobierno anterior. Bueno, pues era muy fácil, investiga, sanciona, castiga, pero no destruyas el nuevo aeropuerto internacional de México. El Naim era una gran oportunidad. Y ahí empezó a perder la confianza. Octubre de 2019. Todavía no estaba en funciones. Era un presidente electo y ya se aventó la puntada de la encuesta mano alzada. Todo esto lo consigna la historia interminable. Y lo va explicando el por qué se da. Por cierto, tu librito, ya me dijeron que empezaron a imprimir la segunda edición. Va bien. Va muy bien. Va bien, va bien, Carlos. Yo estoy contento. Véanlo. Véanlo, porque yo me quedo con este. Yo estoy contento porque lo que trata el libro es de traer cosas al momento actual, propiciar que se discuta, que haya un debate y tratar de que la gente medite para corregir el rumbo. Desde mi punto de vista, claro, hay muchas verdades. El pastel de la verdad es muy grande. Y eso nos lo has enseñado tú cada vez que estamos cerca para conocer tus puntos de vista. Son muchas verdades. Ahora, hablando de verdades, ¿sigues siendo prista? Sí. Sí. Pero de un PRI que no es el de Alejandro Moreno. No es ese PRI el que yo hubiera imaginado. ¿Cómo es hoy el PRI? Mira, yo hubiera sacudido el árbol fuerte y que se cayeran los frutos podridos, hubiera empezado por no permitir que Peña Nieto formara parte del Consejo Político Nacional por corrupto y por mal que hizo este país. Ahí hubiera empezado. Y lo después que hubiera hecho es sacudir desde abajo al PRI, abriéndolo para que la gente participara de otra manera, sobre todo jóvenes. Claro. Muchos jóvenes. Pero Alito es joven, ¿no? Muy joven, pero está actuando como muy viejo. Eso a mí me preocupa, porque no es lo que al PRI le conviene. ¿Van a hacer el ridículo o no? Nos va a ir muy mal. ¿Con todo y coalición? Sí. ¿Hablas en serio, Madra? Sí. Sí, lamentable. Creo que va a tener más votos PRD, PAN, que el PRI en la coalición. Porque están haciendo las cosas diferentes. Yo veo un debate, vas a ver con acción nacional. ¿Qué tiene de diferentes? Están haciendo una coalición. Es una coalición, pero recuerda que cada partido lleva su logotipo. Sí, claro, claro. Y van a votar por el logotipo partido. Seguro, seguro. Hay estados en donde va a ser muy interesante el comportamiento, porque aún con todo esto, se le puede ganar a Morena. Yo estoy convencido que se le puede ganar a Morena. Solamente hay que contar las cosas. Todas las mañaneras, que es la tribuna del gobierno, porque ahí gobierna Andrés Manuel. Claro. Esa es su forma de gobernarlo. Claro, claro. La mañanera. Sí. Y en la mañanera lo que hace es evitar hablar de los problemas de México. De lo malo, claro, claro. Empieza a hablar de otras cosas, a distraer la atención. Sí, sí. Te lo hace muy bien. Sí. Aunque ya aburre. Sí. Ya. Fíjate que el otro día platicando con unos comunicadores, colegas tuyos, me decían, es que es un genio de la comunicación. Y le decía yo, no, genio, yo conozco uno, que es mi hermano, que se llama Carlos Salarraqui. No, no. Ese es un genio. Ese es de rojo. Él es un genio de la manipulación de la información. Yo no. No. Obrador. Sí, sí. Obrador. Es un genio. Sí, es un genio. ¿Manipula la información? Sí, lo manipula muy bien. Eso sí. Pero un genio de la comunicación no lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Sí. O sea, las mismas mentiras que hace Andrés cuando era oposición, las mismas. Ajá. Se las reviertes a Morena y empiezas a decir, digo, yo sé en qué estilo hacerlo. Sí, sí, claro. Y mientras le desvías la atención a Morena, ya estás con un tema nuevo. Entonces, Morena te va a contestar esto, no, y es historia porque ahí ya viene la nueva. Y haces propaganda, es muy fácil. Nadie entiende que el estilo era hacer el mismo estilo que López Obrador. Ajá. Es muy fácil y no se dan cuenta los idiotas, no se dan cuenta. Pero, ¿va a ir a votar más gente de la sociedad civil o va a ganar el Congreso? Yo creo que sí. ¿Crees que sí? Creo que va a ir a votar más gente, sí. Porque no es julio, todavía no están de vacaciones. No, es en junio. Sí. Y por el otro lado, me parece a mí que la sociedad de hoy está mucho más informada que antes. Y los veo deliberando. Cuando tú te asomas a las redes, te das cuenta de cómo está. Sí, me he dado cuenta. Hace la conversación, ¿no? Hay una participación muy intensa. Sí, Atípica nació bien, nos está siguiendo muchísima gente, sí. ¿Son apenas, qué, tres meses? Estás loco, contigo siete semanas. No, Carlos, imagínate. Ya vamos en 120 mil suscripciones. Ah, rapidísimo. Sí. A mí me da mucho gusto, porque se requieren espacios como el tú. Sí, sí, como el de latinos. Para que lo puedas abrir, como lo haces. Ahora, dime una cosa, Roberto Madrazo. ¿Ya se acabó el PRI? No. ¿Ya se acabó el PAN? No. ¿Ni el PRD? No. No, ni los demás partidos. No. No. ¿Hay militantes de estos partidos en todo el país? Pero están esperando ser convocados. Un poco el mensaje. ¿Cuál es la diferenciación que debe haber entre la alianza y Morena con sus aliados? Sí. ¿El mensaje? Claro. Los candidatos en esta no van a hacer la diferencia. No cuentan, no. Yo creo que el mensaje es la diferencia. Vas bien. ¿Qué te va a hacer diferente a un partido y a otro frente a Morena y al presidente mentiroso que tenemos? ¿Qué es lo que te va a hacer diferente? ¿Sabes qué eslogan? Yo se lo mandé al Hito y se lo mandé al del PAN, que se me olvidó su nombre. Es, salvemos a México, somos mayoría. Entonces, tú indeciso, no voto duro, porque voto duro vas a ir a votar. Tú indeciso dices, ahí voy, voy a salvar a México y voy a ir a votar contra Morena, porque soy mayoría, te engrandece. Y a los enanos de Morena, puta, son más que nosotros. Y te haces más chiquito. No era malo, pero no me fumaron en nada, o sea, estoy histérico. Es buenísimo el concepto, pero bueno, de todos modos somos mayoría y salvemos a México. Oye, me gusta porque él está destruyendo las instituciones. Tú hablabas del INE. Y lo ligo a este comentario tuyo de las elecciones. ¿Por qué le molesta y le estorba el instituto? ¿Por qué es autónomo? Claro. Porque a él no lo va a poder controlar. Claro, claro. Llaman los gobernadores, firman un acuerdo. Y es el primero que dinamita el acuerdo, metiéndose a criticar al instituto electoral. Sí, sí, sí. Y a defender a Félix. Es lo que dijiste. Macedonio. Bueno, pues entonces. Es lo que dijiste. Ahora, andan hablando de Félix. Vamos a asumir que el tribunal lo perdona. Yo no creo. Yo creo que perdona al de Michoacán, pero no perdona a Félix. Pero vamos a asumir que lo perdona. ¿Por qué va a ganar Félix? Explícame. ¿Un pinche violador? Neta, neta, neta. ¿Por qué gana un violador? Entiendo que gane Cuauhtémoc siendo futbolista. Bueno, ok. Pero un violador, ¿por qué gana? Tendría la estructura de Morena que meterse a fondo a todo lo que se pueda para sacarlo adelante. Pero hay lugares donde todavía no llega la verdad de quién es el candidato en Morena. Yo recuerdo una frase que me llama mucho la atención. Esta frase de Winston Churchill que dice, la mentira le da al mundo la vuelta antes de que la verdad se pongan los pantalones. Y yo creo que esta verdad de quién es el candidato en Guerrero todavía no llega a algunas zonas de Guerrero. ¿Es lo mismo que va a pasar en la elección nacional? Aunque él no va en la boleta, el presidente no está en la boleta. Yo sé. Pero el presidente tiene su estructura que le llaman los servidores de la nación, que no han podido, por cierto, comprobar 511 millones de pesos que andan ahí volando en este gobierno. Y que es su estructura electoral, para bajar los programas sociales. Él está apostando al padrón de los 23 millones de familias que están en los programas sociales. Si quienes tenemos una conciencia de lo que está pasando en México no salimos a votar, ese padrón lo hará realidad él. Tenemos que salir a votar. A ver, yo le escribí en mi carta del Universal, hace tres semanas, la carta a Rocío Nale. Sí, la vi, claro. Y decía, hágale un favor a México y renuncie. Sí. Me contestó en Twitter. Me contestó una pendejada, pero bastante interesante, porque dice, Carlos Salasraqui es un ignorante perfecto, que no sabe no sé qué, que está en contra de nuestro movimiento y no sabe nada de nuestro movimiento. Eso sí da miedo, por lo que dices de la reelección de López Obrador. Si pudiera ese movimiento ser tan grueso. Es que el movimiento sí existe. Y hay que reconocer que... Pero están peleados entre ellos, Roberto Madrazo. Están peleados, muy peleados. Los duros contra los de la Sheinbaum y Ebrard se odian. Sí. Pero no olvidemos que los llevó unidos a la elección. Sí. Fue un dirigente, López Obrador, hoy presidente, que los llevó a la elección. Y hoy es el presidente de ellos y de todos los mexicanos, aunque él no lo quiera reconocer, porque todos los días nos divide. Claro. Los buenos están conmigo, los malos están en contra mía. Sí. Y entonces el auditorio dice, oye, yo quiero ser de los buenos. Claro. Entonces tendré que estar con el presidente. Es muy simple, pero es un juego de comunicar. Sin embargo, el movimiento está ahí. Sí está. Sí, sí. Pero se van a juntar los duros contra los de la Sheinbaum. Yo creo que sí. En el momento de la votación, sí. 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 Oye, Roberto, vamos a cambiarte. Tengo un segundo. El lunes salió un artículo en que Pico, tu hijo, y Alex, tu yerno, eran accionistas de Latinos con otras tres o cuatro personas. Sí. Primera pregunta, ¿es cierto? Sí, totalmente cierto. ¿Tú sabías? Pues sí. Sí. Como papá. Sí. ¿Tienes algo que ver? No, nada. ¿Por qué? Porque no me invitaron. Así son los hijos, no tienen madre, a mí me pasa igual en cosas. Los hijos no me hicieron la menor invitación. Pero sí estaba yo enterado por la plática, ¿qué será en cualquier familia de lo que los hijos están haciendo con sus proyectos? Claro, normal, sí. Y Alexis directamente ha estado muy involucrado y Federico en otra forma, pero también está involucrado. Y nunca se ocultó. Lo que pasa es que nadie preguntó. Es cierto. ¿No? Nadie decía quién es el dueño. A medida que la plataforma creció, empezaron a preguntar quién es el dueño. El presidente del observador ya lo sabía. Yo estoy seguro que él tenía información de quiénes estaban ahí los hijos míos y bueno, su camino, su propio proyecto, su decisión, que ha sido exitosa. Le ha ido súper bien. Sí, van bien. Súper bien, súper bien. Yo invité a Carlos y también quería invitar a Víctor y Carlos Loret me dijo que hasta que no cumplan el año por contrato no puede dar entrevistas, pero que me prometen la primera entrevista. Qué bueno, va a ser muy interesante. Sí, 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 lo voy a tener en un platicando. Además, tú sabes que tanto Víctor Trujillo, su personaje broso y Carlos Loret eran críticos míos durísimos. Durísimos. ¿Tú crees que me preguntaron Federico y Alexis o Alexis y Federico? No, jamás, nunca. Claro. Nunca. Además, yo no hubiera opinado mal porque no es mi estilo, pero me llamó la atención cuando los vi ahí trabajando en un proyecto tan interesante. Nada más faltaba de Adal Ramones. Sí, sí. ¿De acuerdo a cómo nos recibieron? Me acuerdo muy bien. Nos trataron del carajo. Había ido La Bastida antes y luego Roberto. No, no, La Bastida. ¿Quién fue? ¿Era Precampaña? ¿Era La Bastida? Era La Interna. Era La Interna. Fue La Bastida y todo el público en el estudio de Adal Ramones, La Bastida. Y luego nos toca, Roberto y a mí, unas mentadas de madre en el estudio. Todo era pagado, obviamente, pero... 1999, ha pasado el tiempo, Carlos. Sí, Roberto Madrazo. Y nos divertimos mucho en esa interna, ¿no? Sí, sí, mucho. Teníamos todo en contra. Sí, todo. El sistema. Todo. El partido, los gobernadores. Todos. Pero darle un madrazo al dedazo es inolvidable. Sí. Sí. Y él, ¿quién dijo que no se puede? Y él, ¿quién dice que no se puede? Sí. ¿Quién dice que no se puede? Pues ve lo que... Nos divertíamos. Ve lo de Obama fue el yes we can. Sí. Sí podemos. Claro. Que es lo mismo, ¿quién dijo que no se puede? Mucho de esto te vas a sorprender cada vez más de cómo el libro de La Historia Interminable habla de que los mexicanos tenemos miedo al futuro. Y entonces, cuando ya vamos caminando al futuro, hacemos media vuelta y retornamos al pasado. Mucho de lo que tú y yo hemos trabajado por año... Sí. Para que esto cambie. Está mucho en el libro. Yo tengo una sensación que es terrible. Y pinches tabasqueños los odio. Cuando estaba en Azteca, en Imevisión, que era del gobierno, mi director general era González Pedrero, con Álvarez Lima, con Mario Martínez Silva y otra serie de agentes. Te juro que has de cuenta que estoy viviendo lo mismo con este presidente. El estilo de gobernar de González Pedrero, que ni siquiera tenían televisión en Tabasco y era director de Imevisión, era esa soberbia, esa mamonería impresionante, como la que vivía Andrés Manuel. Yo sé que Andrés Manuel era amigo de González, ¿no? Pedrero. Sí, sí. Y luego se enfriaron, ¿no? Recuerdas que él era presidente del PRI, Andrés Manuel, cuando Enrique González Pedrero era el gobernador. Sí. Luego tiene conflictos, pues como parece ser su carácter y su estilo, porque un agitador social no resuelve problemas, los genera y por eso el agitador social en la presidencia genera problemas, no los resuelve. Y él generó problemas en el PRI de Tabasco, lo tuvieron que quitar, lo nombran oficial mayor y dura unas horas porque le renuncia al gobernador y se viene a México. El estilo. Sí. Ese dicho popular de género y figura hasta la sepultura. Lo es él. ¿Cuál es tu relación con él hoy? Yo no lo he visto, no lo he visto. Nos conocemos bien y lo respetamos. Pensamos distinto, pero hay respeto. Yo no tengo insultos para él en el libro. Lo respeto, respeto al presidente, sé que tiene legitimidad electoral. La tiene. Pero yo digo y pongo pruebas en el libro que no tiene legitimidad de gobernanza porque no hay buenos resultados. No hay. Entonces la legitimidad de los resultados, cuando menos en los dos y medio años que llevamos, no los tiene. Ya se va a acabar el programa. ¿Tu recomendación para que Morena no sea mayoría en esta elección? ¿Cuál sería tu recomendación? Pienso que los partidos hicieron un buen trabajo al construir su alianza. Sí. Todos. Está bien. Ahora le toca a los ciudadanos que, aunque a veces no nos gusten los candidatos, porque los partidos estuvieron un poco amarrados. Al hacer la alianza tuvieron que ceder a sus fuerzas internas de cada partido a un número de candidaturas que a lo mejor no le gustan al ciudadano. Pero es el momento de pensar en México, Carlos. Sí. Lo que realmente está en juego es el destino del país. Claro. Es la destrucción de una democracia institucional. Es el regreso a un pasado de pésimos resultados para el país y es salirnos del mundo por la obsesión del presidente de querer construir un futuro caminando hacia el pasado. Y eso no se puede. O sea, salgan a votar por el amor de Dios. ¿Y por quién? Por el que sea competitivo, en cada distrito, en cada ciudad, el que pueda competir debe de ganar la simpatía de la gente. Sí, porque el mesero de la parroquia de Veracruz no sabe de encuestas. No. Entonces, ¿cómo va a votar? La gente se da cuenta. Mira, en los pueblos la gente se conoce y la gente se da cuenta quién puede competir. Lo importante es hacer la diferencia de los proyectos. Mucho de esto está en el ánimo de publicar el libro, hacer evidentes los fracasos y la destrucción de la cuarta transformación con argumentos, no con descalificaciones, porque yo creo que hoy tenemos que estar más abiertos, con una visión del futuro, menos adjetivos, más sustantivos, menos descalificaciones, más propuestas y pensar las cosas en bien el país, no irnos en el golpe bajo y en el ataque. No, analicemos, discutamos. Y una vez que cada quien esté convencido de lo que quiere para el país, busquemos cuál es el candidato que puede competir y a él hay que darle el voto para que podamos competir.